Vamos con Josmery Toledo. Recordemos que salió en redes sociales Paolo Hurtado a pedir disculpas. Bueno, se dirigió a sus esposas, a una esposa, a sus hijos, incluso habló del tema laboral. Pero, ¿qué pasó con Josmery Toledo, señores? Salió una publicación que muchos, muchos dicen que sería una indirecta para Paolo Hurtado. Mírenlo ustedes mismos. Josmery Toledo, señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado, había decidido seguir con su vida tras el escándalo que protagonizó al pasar unos días en Cusco con el futbolista Casado. La ex policía ha continuado compartiendo peculiares fotos en su cuenta Instagram y ahora publicó un video donde parece estar enviando indirectas a Paolo Hurtado luego de que éste hiciera un mea culpa por sus acciones. Siempre provocadora, la Toledo termina el video, guíe el ojo y da una pícara sonrisa, fiel a su estilo. Ella, al parecer, ya no le teme más a los adjetivos que le dan en redes sociales, solo quiere vivir su vida a su singular estilo. Tras estar en el ojo de la tormenta por ser infiel a su esposa, Paolo Hurtado rompió su silencio a casi dos meses de ser captado en actitud cariñosa junto a Yosméry Toledo en Cusco. El polémico futbolista compartió un video en sus redes sociales para ofrecerle disculpas a su familia y según él, sabe muy bien de las consecuencias que trajo su vínculo clandestino con la ex policía. Sé que han sido semanas difíciles para mi familia. Sé que he tomado decisiones que los han dañado de manera innecesaria. Y por eso soy consciente de que los he decepcionado profundamente. Por eso quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido. Hace poco hemos tenido un acuerdo positivo con mi esposa por el bienestar de nuestros hijos. Dejó en claro, además, que tras cometer muchos errores, ahora su familia es lo más importante y le agradeció a su aún esposa Rosa Fuentes, quien espera a otro hijo él por su gran voluntad para llegar a un acuerdo por el bien de sus pequeños. Por eso quiero agradecerle la capacidad y su buena disposición para llegar a un acuerdo por el bienestar de nuestros hijos. Porque nunca nada estará por encima de nuestros hijos. El amor que le tenemos y su estado emocional es muy importante para nosotros. Por eso, gracias Rosa, por saber sobrevivar las cosas en el tema de nuestros hijos. Tras enterarse de la infidelidad de Hurtado, hace dos meses su esposa Rosa Fuentes, embarazada de su tercer hijo, emitió un corto comunicado donde anunciaba el fin de su matrimonio. Además, en una entrevista resumió lo que significó para ella esta traición. Lo dije en esta carta que escribí antes de cerrar mi Instagram. Sí, pues no, yo fui sorprendida y no podía entender hasta ese momento lo que pasaba. Yo desde el día uno que decidí tomar esta decisión en mi vida, he tenido apoyo psicológico, estoy con una psicóloga, tanto yo como mi hijo y eso me ha ayudado bastante. En todo este difícil camino de los aún esposos, se ha especulado que el futbolista buscaría la reconciliación y es que le habría enviado mariachis en su reciente cumpleaños. En la reciente entrevista, Rosa Fuentes no descartó que pueda darse una reconciliación en un futuro. Por el momento no, no hay ningún tipo de comparación ni nada, no tiene nada que ver por ahí. Rosa, pero cuando dices por el momento no, de repente estás abriendo la puerta para una reconciliación de acá un tiempo. No, no, no creo, no lo creo, sinceramente no lo creo. Yo, así como estoy, estoy bien. Bueno, muchos dicen también en redes sociales, he estado viendo y leyendo comentarios, que claro, son varias cosas que él haría por mérito para poder tratar de reconquistar a su aún esposa, porque miren, le mandó flores por el Día de la Madre, le mandó mariachis en su cumpleaños y ahora sale públicamente a pedir disculpas después de tanto tiempo. Entonces yo creo que sería para reconquistarla, para volver a recuperar a su familia, que es lo que muchos piensan también, ¿no? Pero vamos a ver si Rosa lo perdona o sigue firme con su decisión y dice hasta acá nomás, chau. Ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!